Se viene la fiesta beisbolera más grande de toda Nicaragua Campeonato Germán Pomares Ordóñez en su vigésima séptima edición Las cámaras del equipo de transmisión de Canal 17 les estará llevando toda la emoción en este 2024 Narración y comentarios a cargo de Giovanni Bravo Sequeira y Gavino Ríos Cada jugada, cada emoción, cada alegría en vivo Canal 17 Nicaragua, en Telecable Nueva Guinea, Facebook y Youtube Síguenos en las redes sociales, clique en me gusta y seguir Somos Canal 17 Nicaragua, un canal para ti